Hola, os presento el Casio EP20 de Circuit Bending por Dio 3 Stu cortocircuito creativo en el que hemos añadido varias posibilidades, ahora os explico el Casio EP20 es un modelo que sacó Casio en relación a la serie Muppets la serie de televisión de marionetas de Jim Henson y bueno, por dentro es muy parecido al PT87 y a esa serie lo que lo diferencia es que el chip interno contiene otras canciones en este caso contiene 4 canciones relacionadas con la serie de marionetas lo que hemos hecho ha sido añadirle una salida de C, de alimentación o sea, sigue conservando las pilas y también sigue conservando su altavoz y venía con un output mini jack y le hemos añadido una salida de vídeo, que es esta y una botonera que hemos reciclado de otro instrumento lo que hemos hecho ha sido cortarla para que cada botón sea individual cortar el circuito que las une y luego, bueno, son 6 efectos diferentes y luego hemos añadido dos potenciómetros este, que es el pitch y este, que son dos efectos un efecto muy parecido, que lo hemos llamado Mario por Mario Bros y un body contact, que son esos dos puntitos que se ven aquí que aumentan la ganancia de una de las partes del acompañamiento y este es el circuit bending EP20 seguiremos con el ritmo de Chile y este es el proceso que se presenta y luego, subimos conmigo la involucración de Chile